Una mejor imagen, un mejor sonido y mayor cobertura son los beneficios de la televisión digital. El Ministerio de Ciencia y Tecnología hizo el anuncio de la transición que se hará en dos etapas, comenzando el 14 de agosto de este año y terminando un año después. Televisora del Sur Canal 14 fue el único medio regional que estuvo en el anuncio oficial como parte de su responsabilidad con toda la región brunca, al ser un medio UHF con amplia cobertura, responsabilidad y compromiso con toda la zona. El apagón analógico se realizará en una primera fase en la región que cubre el volcán Irasú y la fase 2 en el resto del país. En el caso de la zona sur, las transmisiones que se emiten desde el Cerro de la Muerte, donde están ubicadas las torres de Canal 14 junto al resto de medios más importantes del país. Uno de los temas importantes acá era poder valorar todo lo que es la parte de la seguridad técnica y jurídica que se dan a todos los concesionarios y adicionalmente a eso, cómo poder tener el mayor impacto de acuerdo a las capacidades técnicas que se tienen. Entonces tomamos una decisión de apagar las señales analógicas del volcán Irasú, o sea, empezar a trabajar con televisión digital a partir de toda la zona que protege el volcán Irasú y pues empezar de una manera paulatina, poniendo una fecha máxima. Sin embargo, pues hay ya muchos operadores que han ido avanzando y que tienen mucho más capacidad de eso. La idea del Ministerio en todo momento es que se respeten los derechos fundamentales de libertad de expresión y acceso a la información. Efectivamente, y para eso pues tendremos que comunicarnos con cada uno de los operadores para ver cuál de ellos es el que va a acogerse a esta excepción que estamos poniendo, porque es importante recordar que el plazo se mantiene para todo el territorio el 14. Si hay una excepción para las zonas que están fuera de la zona 1, para aquellos operadores que necesiten y que cumplan con esas excepciones. Claro, nosotros tenemos confianza que los operadores, todos los operadores estarán listos para el 14 y que no haya necesidad de hacer o solicitar esa prórroga. Los convertidores que van a necesitar los ciudadanos para acceder a la televisión digital serán atendidos por el Instituto Mixto de Ayuda Social, que comenzará desde el 15 de julio con la atención de familias seleccionadas que pertenezcan al programa Puente al Desarrollo, en una situación de extrema pobreza. Esto se realizaría en las zonas que abarcan la primera fase de la transición y luego les corresponderá a la segunda parte donde está incluida la región sur. Efectivamente son inicialmente 7.500 familias en pobreza extrema de la estrategia Puente al Desarrollo, para lo cual tenemos una reserva de 300 millones de colones para este primer año. En relación con los detalles técnicos de los convertidores, tal vez le pediría apoyo a los compañeros de MISID porque desconozco qué es lo que tiene que tener el convertidor, pero hemos hecho una estimación de cuánto podríamos otorgar para cada una de estas familias y el costo aproximado de un dispositivo de estos es de 15.000 colones. El ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar, destacó la importancia de las campañas de información para que las personas estén enteradas de todos los detalles que rodean este cambio. Por supuesto, una de las cosas es que ahora estamos empezando con una campaña nacional, sin embargo, la idea es poder avanzar en el proceso de manera tal que las demás regiones se vayan informando acorde a conforme se van a ir uniendo y esto va de la mano también de los diferentes operadores de radiodifusión televisiva porque ese trabajo conjunto que estamos llevando nos permite el poder desarrollar la comunicación para que la gente se vaya dando cuenta conforme cada vez se acerque más la zona en la cual tienen que conectar. Nosotros con los recursos limitados que tenemos estamos haciendo el máximo esfuerzo para lograr una comunicación, sobre todo en las zonas rurales y en las zonas donde viven las personas en condiciones de vulnerabilidad. Para esto estamos implementando diferentes estrategias que lo estamos haciendo también en conjunto con las municipalidades a las cuales les hemos dado la información necesaria para que la distribuyan también en sus cantones respectivos. Pero muy importante aquí la labor de Limas también, en la cual ellos estarán llamando a las personas en condiciones de vulnerabilidad para dotarlas del dispositivo y evidentemente también brindarles la información necesaria sobre el tema de la transición. Entonces, con esta estrategia que estamos haciendo con el Limas se logran dos objetivos principales que es darle la información a las personas sobre las medidas que deben tomar para no quedarse pagadas y además darle la información para que sepan cómo acceder al dispositivo que Limas les donará. Y es que los esfuerzos son grandes por parte de los operadores para esta variante histórica en la televisión del país. Aquí hay una gran ventaja y aquí la ventaja es que se pone un plazo máximo, sin embargo, pues yo y que comparto con todos los operadores vemos cómo los esfuerzos de las empresas como ustedes pues han ido avanzando en función de hacerlo a la mayor brevedad posible y pues nosotros desde el Ministerio estamos total y completamente abiertos para apoyarles en lo que ustedes consideren. En el Ministerio destacaron la importancia de la televisión regional como es el caso de Canal 14, que brinda información y entretenimiento a toda una zona con una señal abierta y gratuita en UHF. Definitivamente las televisoras regionales son importantísimas y son necesarias para la comunicación de las voces de todos los sectores y el pluralismo, el acceso. Entonces, reitero que yo espero que tanto las operadoras que tienen cobertura a nivel nacional como las operadoras regionales ya estén listas con las obligaciones que les correspondía entre las cuales estaba la adecuación de títulos habilitantes, el cambio de los equipos, etcétera, para lograr hacer esa transición en el menor tiempo posible y que no sea necesario esperar hasta el 2020 porque, como le indico, es un plazo máximo y que no necesariamente tiene que llegarse hasta ese momento depende de la preparación que tengan las operadoras. El MISIT habilitó el número 824-67-2883 para atender las consultas sobre este tema.